oración de la noche de hoy domingo 19 de diciembre del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias padre por esta noche que nuevamente finaliza donde he puesto este día lo mejor de mí gracias porque te encuentro a la distancia de una oración que tiene poder con sólo levantar mis manos hacia ti gracias porque me has mirado durante todos estos días con misericordia he visto las maravillas de tu amor en mi existencia gracias porque me has permitido vivir con intensidad cada momento de este hermoso día que termina gracias porque cada día me has ofrecido una nueva oportunidad de crecer y ser mejor humano siento que cada noche incluyendo esta puedo acudir con confianza a tus brazos que me esperan y me alientan para encontrarme contigo gracias señor porque me concedes y cuidas mi descanso nocturno porque reparas mis fuerzas y porque sostienes mi vida llena de bendiciones te alabo padre porque estuviste cerca de mí porque sentí tu compañía y porque me diste bendiciones que a manos llenas me traen el éxito y la prosperidad alabado sea tu nombre porque tú siempre has sido fiel porque nunca te fijas en mis faltas y nos bendices a diario gracias porque no abandonas la obra de tus manos y hoy me das el don de la vida para que tu nombre sea glorificado en ella señor actúa con poder mi vida y hazme un vencedor en todas las dificultades y los problemas no quiero esta noche ceder al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia te doy gracias padre mío porque ha sido la sombra que me ha cobijado durante todo el día te doy gracias porque invisible cariñoso y envolvente me has cuidado señor mío y dios mío en esta noche quiero darte gracias por tu amor y por tu ternura que no conocen medidas ni tiempo dios salvador llega al final de un día más quiero encontrar las palabras adecuadas para darte gracias por tus infinitas obras de amor que me das te pido señor que no permitas que mis fracasos sean un motivo para desfallecer en mi fe señor todopoderoso tú que nos has hecho llegar al final de este día danos tu ayuda para que no caigamos en el pecado te pido mi dios que con nuestras palabras pensamientos y acciones siga el camino de tus mandatos amado dios quiero pedirte que en esta noche protejas mi hogar y me ponga en tu divina presencia mi vida y la vida de todos mis seres queridos por favor resguarda nuestras casas y líbranos de los peligros de esta noche danos un descanso tranquilo y mañana permítanos despertar con nuestra fuerza y nuestra voluntad renovada dios nuestro terminó este día con la certeza de que si soy valiente podrá hacerle frente a lo que sea que quiera venir en mi contra sé que todo lo haces perfecto y por eso te alabo gracias una vez más por darme la libertad de tomar decisiones en el día a día quiero lograr junto a ti y hacer las cosas de la mejor manera espero que mis fuerzas sean el resultado de todos mis logros quiero descansar en tu compañía en esta noche y seguir luchando con más fuerzas el día siguiente que me espera con el favor de tu hijo jesús amén oremos amado señor en esta noche que inicia te damos gracias y te pedimos perdón por todas nuestras fallas amado padre te pido que nos otorgues el descanso en esta noche que protejas a nuestra familia a nuestros amigos y a nuestro hogar de cualquier persona malintencionada de cualquier maldad que se acerque a nuestro hogar protégela con tu manto protector y así mismo padre te pedimos que apoyes a todos los enfermos a todas las personas que te pidieron un milagro en su vida para que puedan continuar en esta lucha que damos día a día bajo tu nombre la prueba está aquí donde nos encontramos haciendo una oración para ti señor te amamos te queremos y te veneramos padre amén gracias por escuchar esta humilde oración si te ha gustado esta oración compártela a más de alguna persona le será muy útil en este día déjame una manita arriba y escríbeme un comentario escribiendo una oración para ti para que nuestro padre dios te apoye en esta vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias